Hola a todos los saltamontes, bienvenidos a otro video más de ChileGamers, el canal de los saltamontes Bueno, el día de hoy voy a hacer un video cortito de lo que me demora en abrir estas cajitas Voy a abrir 100 battle pack, battle kit, battle pack, ¿por qué se me pega el battle pack? ¿De dónde era? No me acuerdo de dónde era, bueno, creo que es de Battlefield Bueno, como sea, el video es abriendo los 100 battle kit ¿Por qué hago este video? Porque a muchos se preguntarán, ¿qué me saldría si abro 100 de estas cositas? Bueno, con este video saldrán de dudas Esa duda existencial que tuvieron en un momento Y no sabían que podría haber, que podría salir en 100 battle kit Bueno, igual, veamos Lo voy a hacer corto y preciso para que sea el video más cortito Voy a hacer los 100 de una Ya Bueno, ya Es como, está claro lo que sale Es cosa de ver ahí lo que sale abriendo los 3 Combat Ration es un asegurado, así que tendríamos 100 Loot The Tag, Special Arena Outfit Windy Physical Los Soul Shells del 1 al 8 de Dragon Fang Esos son buenos, son los últimos Soul Shells de PvP Este Battle Kit tiene todo lo necesario Para que tú Tengas tu equipo de PVP Para mejorar un poco No significa que con esto Vas a quedar full con 100 cajas No, con 1000 tampoco Con 10.000 Con 100.000 Probable Pero así full, no Igual la ventaja también que si tienen Por ejemplo, también tenemos para las Alarmitas Si gastamos 1500 de oro Tendríamos para sacar la famosa Incinerator Que es un arma PVP Si se preguntan cuál es Esta de acá Abre para el día Abre para mañana Aquí está la Incinerator Nivel 3, 6 Lógicamente inferior a la que tenemos ahora Pero por lo menos Hacen una idea Y eso sería Aquí le pide los Blonde Stone Transformation Stone Y los demás son materiales Que son Que lo pueden sacar formiando Pescando, cualquier cosa La idea de estas armas Por ejemplo, claro La idea es que sea más fácil sacarlas Pero ustedes saben La 9 Aquí tenemos para mejorar la otra Y los Dragon Fang Que eso también lo sacamos en el Hoy los pide 50 Igualar todas Aquí sería para la Dragon Fang Resort 18 Premium Transformation Claro, pide harta ¿Dónde están? La ventaja es que eso también Se sacan acá Con ese Dragon Kit Battle Kit Bueno ¿Qué más era de lo que sale Lo que es equipo PvP? Claro, lo sale uno asegurado De los Combat Ration Raciones de combates Bueno, habría de tanto en la traducción Y aquí también tendríamos Tendríamos el penúltimo Mejor set PvP Penúltimo Sí, penúltimo Y sí, claro Aquí tendríamos también Del 1 al 8 Así que puede ser sacarlo El que es más difícil de sacar Es el último El de Dragon Fang Que sería el último Soul Shield Ya Vamos abriéndolas Todas al mismo tiempo Ya Listo Yo no me fijé Si tiene sonido O no pide sonido El juego Interesante ¿Verdad? No tiene sonido ¿Le habría dejado un mute? No Bueno Son detalles Se me olvidó dejarle con sonido Ay, ahí lo abrí toda Me perdí todo Lo entretenía 2 Dragon Fang 8 8 Imagínense Salieron 8 con 100 ¿Ya? Esta es porquería Que te da más 5 de poder de ataque Cada una Se pueden aumentar hasta Hasta 3 Tú pueden dar 15 de Attack Power Por 30 minutos 11 39 Dragon Fang Dragon Fang La 1 y la 3 Sí, se las tengo No hay de otro mundo Así que Esas salieron En 100 Entonces Háganse una idea Más o menos Sagan el porcentaje De cuántas tendrían que abrir Para que saquen más o menos No sé Dragon Fang De 1 al 8 Yo creo que se le salieron 3 Serían como unas 10.000 Una cosa así Y claro Dragon Fragment Pide demasiadas Demasiadas Pide el juego Muchas Te pide como 40 cuando vimos en el antes Creo Esto Los physicals Como que La única Asma menos decentita Que sirve Te da harto HP Pero más allá de eso Nada más Especial Arena Outfit Y Combat Rodeon Que El combate Sirve más que nada Para sacarse el traje Que este ya lo tengo Ya porque lo saqué En un evento anterior Que era igual que este Así que No me sirve El arma no me alcanza Y me serviría Para mejorar Estos Solches Que tengo ahí Estos son los que tengo Ahí en estos Se fijan Pero si se fijan Tengo el atributo El máximo De casi todo Porque ya Me salieron varios Así que O sea Podía comprar varios Pero claro Gasté más En ese momento Gasté más Creo que Gasté como Saqué como 200 Esa vez De los Battle Kits Saqué como 200 De estos creo Entonces igual Sale un Pet Pack Pucha no sé Hagan el cálculo A cada 100 Así que salga uno Y 2 de esta 4 de esta Así que Del 1 al 3 No va a salir Aquí no hay ninguno Más actualizado Así que puede que Lógicamente Entre más Se van a tener Más posibilidades De sacar Niveles más Superiores Pero Yo incluso También tengo Lo último Soul Shirt El último Soul Shirt Los tengo De 1 al 3 También que me salieron Pero creo que Abrí como 250 Battle Kits Y me salieron Estas 3 No más Ya que Si se fijan Este sería El último Set De Soul Shirt Pero Claro Si por ejemplo Miren Lo voy a abrir De 1 al 3 No más Pongámoslo aquí Estos serían Estos serían los mismos Así que ¿Vieron? Entonces igual aquí Bueno entre comillas Pueden elegir El que más les sirve Pero igual Del 1 al 3 Igual como ven No hay mucha La diferencia Lo ideal es sacar El set completo Pero El set completo Está bastante difícil Sacarlo Entonces aquí igual Lo pueden mejorar Acá después Los desellan Y los Y los van comparando Aquí la mejor forma En esta parte Para ver su Soul Shirt Yo creo que Esos kits Son los mejores Para ¿Cómo se llama? Para mejorar Tu Tu Soul Shirt PvP Más que nada ¿Vieron? Aquí tenemos 4 Acá tenemos este Acuracity Y ahí podemos elegir Cualquiera de estos HP Critical Critical Accuracity Critical Evasion Yo creo que Elegiría este Que sería lo ideal Para BB Entonces con este Uso aquí Y con este Voy mejorando el resto Si se fijan Ahí tengo para mejorar Los dos Claro me pide Los Fusion Stone Que lo tengo Guardados Y ahí voy usando Para mejorarlo Aquí sería lo mismo Van eligiendo Uno de los 3 Cual sería mejor Y después Cuando completen El set Los van guardando Claro Tienen que comprarse Unos Battle Keep Pero muchos Entonces igual El porcentaje Más o menos Es bastante alto De dropeo De cosas Más o menos Decentes Pero ahí se hacen Una idea Más o menos De lo que sacan Con 100 ¿Ya? Igual no es mucho Así que No se esperen tanto Yo voy a mejorar Yo voy a mejorar Esto SolShield Y después Bueno Dejo el video hasta acá Después voy a seguir Yo mejorando esto Después del video Porque igual que Por ejemplo Yo no tengo Algunos pieces Me da HP Así que Estaba pensando En usarlo En unas gemas Que no En unas Por ejemplo Unas de estas Aquí dice Claro O sea Bueno Aquí por ejemplo No me conviene Porque ya la tengo Aumentado Critical Y Critical Dynamics No me conviene Aumentarlo ¿Cierto? Entonces lo ocupo Por ejemplo En una gema O sea En una joyería Que no estoy usando Ese también Tiene Critical Entonces tampoco Me conviene Y esta También Critical Ya Tampoco Ya están mejoradas O sea Este si se fijan No tiene ni uno Así que No pierdo nada En mejorarlo ¿Vieron? Me pide 2 Y 15 de oro Entonces igual Por ejemplo Si no tiene nada Igual pueden mejorar Esa gema Que no tiene nada Pero que van a ciclar El PvP No le sirve Pero le sirve Un poquito más De HP Y no Como se dice la palabra No está de más Ahí pueden Gastar 15 de oro ¿Vieron? Y ahí van mejorando Hasta que Hasta que busquen Ustedes más o menos Lo que quieran Ahí tendrían Un poquito más De HP ¿Cierto? Aquí también Con este 700 Ahí da 4000 El máximo Y 200 Es lo máximo De los otros Bueno 204 Y 3985 Aquí ¿Cuánto me dio? Entonces me dejó 800 Bueno Ocupé con el otro 840 829 Y 40 El otro 1680 Bueno Ya iba mejorando ¿Vieron? Si se fijan O sea Claro Si no lo vayan a ocupar En un asesorio Yo lo estoy ocupando Porque no quiero mejorar Un asesorio PVP No me interesa Lo estoy mejorando Porque ya De hecho tengo Varias guardadas También Entonces yo dije Bueno Para que me sobre Me dé un poquito Más de HP Por ejemplo Ahí tengo ya Los 400 ¿Vieron? De 127 Tengo 400 ¿Tanto? Si me dio como 3000 No más Ah Claro que tengo La Claro Cambié Ahí sí 319 Ahí sí Dije yo 400 Dije yo Qué onda Si me acuerdo Que tenía 300 Y algo Es que son Fantásticos Los ursielas Está Falta el Por 100 A lo mejor Está Si Pues si no HP Pero no te da tanto Pero igual Es un poquito extra Que en caso De que no tengamos El P-SQL Para PVE Que sería lo ideal Para usarlo En este equipo O si O si ya tienen O si Le sobran Por ejemplo Esto por si le sobra No sé Si le sobran Transformation Stone Y tienen oro Pero Si O sea Igual Futa 3000 De oro O sea 3000 más de HP 2000 No hay mucha La diferencia Pero ahí Yo lo ocupo Porque me sobra Tengo para Aumentarles un poquito De HP Y mientras Encuentre un Un P-SQL Que sea para Para PVE No lo voy a reemplazar Claro Si me sale uno Lo voy a reemplazar Lógicamente Porque lo ideal Es tener Más crítico Y más Critical Dynamics Que es lo más importante Que los da La otra Por ejemplo Esta vieron Critical Dynamics Y Critical Entonces claro Me conviene Mejorarlo También voy a hacer Un video de eso Porque igual es importante Hay varios Muchos videos Que tengo pendientes Por hacer Bueno amigos No lo alargo más Lo estaremos dejando Hasta aquí el video Era para abrir Solamente Esas 100 Battle Skip Y disculpen La pobreza Pero No tenía pensado Tampoco Gastar más En eso Porque como les digo No es mi prioridad Tener mejor equipo P-P-P-E Pero hay ciertas cosas Que igual Dejo ahí Por sacajo A veces uno necesita Formear ciertas cosas En Battleground O hacer Battleground A veces Entonces igual No está de más Estar un poquito Más decente Que Antes que Te hagan bolsa En 5 segundos Bueno aquí te podrán Hacer bolsa En 10 segundos Hay que durar un poquito más Bueno amigos Lo estaremos viendo Hasta la próxima Chau Recuerden suscribirse Dejar su like Chau